Con el sentimiento de madre, hoy María Flor Guanolisa, procedente de Caracas, Venezuela, ha llegado hasta las instalaciones de enlace televisión en búsqueda de su familia, que se encuentra en Barranca Bermeja. Esta mujer hoy quiere reencontrarse con Jesús Manuel Paz Guanolisa, de 14 años de edad, y Oscar Yeli Narzaret Paz y Brigitte Guanolisa, que desde hace dos años no los ve cuando partieron de su casa. Yo sinceramente vine a buscar a mis nietos, vine a buscar a mi hija, pero no los consigo lamentablemente, los he buscado por todos lados y no los he conseguido. Vengo a verlos porque necesito verlos porque tengo dos años que no los miro. Sé que están aquí, pero más no los he visto. El niño se llama Jesús Manuel Paz Guanolisa, la niña se llama Oscar Yeli Nazaret Guanolisa, y mi hija se llama Brigitte Estefane Guanolisa. Ella con sus ojos cansados lleva tres días buscando a su hija y sus nietos, que por fortuna una persona les avisó que los habría visto en la capital petrolera. Yo creo que ellos tienen aquí un año, aquí en Barranca. En verdad no los he conseguido. Tengo ya tres días buscándolos y no los he conseguido. María envió mensajes de solidaridad y ayuda a las personas que hayan visto a estos jóvenes. Bueno, yo le agradezco que me pueda informar sobre el paradero de mi hija, se lo agradezco de todo corazón, porque en verdad yo he llegado desde Caracas a buscar a mi familia, porque esas son mi familia, mis nietos y mi hija. Se lo agradezco a la policía también que colabore con mi persona, ya que soy una persona mayor. Y en verdad necesito ver a mis nietos. Los ciudadanos que tengan información oportuna del paradero de esta familia pueden comunicarse a los números 317 270 6502.